¿Cómo se inició la obra con la empresa Quidel? Por el gobernador, nosotros no podemos disponer de hacer este tipo de obras porque lamentablemente desde otros sectores como es Nación no tenemos la respuesta para obras para nuestro ejido. Así que por eso, espero que para el aniversario de Varda ya estén concluidas las cuadras de asfalto. Que son casi 15 cuadras de asfalto en metros cuadrados, son 12.480 metros cuadrados aproximadamente. Y es una obra que le va a dar una muy buena circulación a Varda del Medio porque va a tener entrada por calle de Sio Severini, donde está el destacamento de Caminera y tendrá la salida, bueno, donde está el cuartel de bomberos que es la calle Dique Ballester. Gracias. 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 Gracias.